Tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial por parte de los senadores, la madrugada de este miércoles 11 de septiembre, más de mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron las acciones de resistencia y lo hicieron con una marcha del Senado al Ángel de la Independencia, donde se concentraron para lanzar su consigna central. El Poder Judicial no va a caer. Se trata de magistrados, jueces, secretarios y oficiales de los circuitos judiciales de Veracruz, Jalisco, Chihuahua, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, entre otros estados, quienes advirtieron que no cederán y continuarán en las calles con su protesta. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir, gritaron los manifestantes que se mantienen en la glorieta del Ángel de la Independencia. Se prevé que regresen al Senado de la República para presentar un posicionamiento. ¡Jurice el dictador! ¡Jurice el dictador! ¡Jurice el dictador! ¡Jurice el dictador! Gracias.